Gracias a su originalidad y pasión, Youngblood se ha convertido en uno de los artistas emergentes más relevantes en los últimos años. Esta es su historia. Dominic Richard Harrison, mejor conocido en la industria de la música como Youngblood, nació un 5 de agosto de 1997 en Doncaster, al norte de Inglaterra. Desde muy temprana edad surgió su amor por la música, pues su padre trabajaba en una tienda de guitarras, así que siempre tuvo acceso a instrumentos. Claro, sin mencionar la influencia de su abuelo, quien trabajó durante algunos años como músico de T-Rex en la década de los 70s. Dominic canta y toca la guitarra desde que tiene memoria, pues tan solo a los 11 años escribió su primera canción, y en la escuela sus materias favoritas solían ser música y artes. De hecho, estudió teatro y actuó en varias obras desde muy temprana edad. Pero no fue hasta los 16 años que decidió mudarse a Londres para probar algo de suerte. Fue entonces cuando Disney lo descubrió y lo eligió para formar parte de The Lodge, una serie de drama infantil que solo contó con dos temporadas. Sin embargo, también hizo diversas apariciones en The Squeeze. Aunque claro, tiempo después Dominic se fue separando de Disney, pues éste buscaba llegar lejos con su propio sonido, razón por la cual decidió mudarse a Los Ángeles. Fue ahí en donde Jiffin Records le dio la oportunidad y éste finalmente firmó bajo el nombre artístico de Youngblood. Sin duda, Youngblood había encontrado la oportunidad perfecta para triunfar, y gracias a su peculiaridad, logró convertirse en la estrella que tanto anhelaba, comunicándose a través de su propio sonido y esparciendo sus ideales, pues gracias a canciones como King Charles y I Love You, Will You Marry Me, las cuales son una crítica hacia la sociedad, llegó a captar la atención de grandes masas, y desde aquel momento cada single que lanzaba se convertía en todo un éxito, por lo que el resto ya es historia. Y con tan solo un álbum de estudio y tres EPs, ha logrado colaboraciones con grandes figuras de la industria, tales como Travis Baker, Halsey, Machine Room Kelly y Dan Reynolds de Imagine Dragons, solo por mencionar algunos. Esto fue Youngblood en 3 minutos, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y dejar en los comentarios de que otro artista te gustaría que habláramos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!